Buenos días, mis hermanos. Espero que estén muy bien en este viernes 9 de abril de 2021. La matutina para jóvenes hoy se titula La Voz del Desierto. El versículo de hoy se encuentra en Juan 1.29 que dice, El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al nacer Juan quedó demostrado que su vida traería aparejadas innumerables bendiciones. Su padre recuperó el hablar. Gran parte del pueblo fue despertado y bautizado. Su primo caminó por el camino que él había allanado. ¡Qué vida de servicio! En algunos países se forman cómites exclusivos para planificar la recepción de personas importantes. Se cuidan de los detalles para que la llegada transcurra lo más normalmente posible, aunque sabemos que hay muchos esfuerzos, cansancio y horas extremas empleadas por estas personas a cargo. Probablemente pocos entendieron la vida de Juan y todos los sacrificios que requirió su entregada como mensajero y preparador del camino para el Cordero de Dios. Nunca se le había encomendado una obra tan grande a una persona, ni siquiera a Moisés, cuando tuvo que dirigir el pueblo de Israel. Su vida iba totalmente en contra de lo que se acostumbraba en esa época. Su dominio propio, su sencillez y su espiritualidad no tenían parango. Por medio de su vida, sus palabras y su ejemplo, las frívolas personas de esa época debían cambiar radicalmente sus corazones y alistarse para recibir al Señor. ¡Qué desafío! En medio de la naturaleza, del silencio y del alejamiento del mundo, aprendió sobre Dios y se preparó para cumplir fiel y excelentemente su misión. Observaba a las personas y estudiaba cómo llegar a sus corazones. Tenía que estudiar con detalladamente cuáles eran las señales de su llegada y el carácter de su ministerio. Y así lo hizo. Si bien no entendía a la perfección cada una de las señales sobre la vida de Jesús, tenía fe en que Dios aclararía todo. Su voz rozgó el silencio del desierto y del adormecimiento del pecado. Sus manos quebraron la calma del agua para sumergir a quien ahora seguirá la tarea hasta el fin. Por lo que sabemos, nunca más volveremos a hablar. Toda la vida de Juan apuntaba a este momento y culminaba allí. Ese corto cruce de frases quizá parecía distante, pero implicaba una total comunión. Tengo una pregunta para ti. ¿Tienes, así como Juan, claridad en cuanto al propósito por el cual fuiste creado y de la tarea que te ha sido encomendada de forma personal? No tengas miedo de pasar todo el tiempo que haga falta en oración y estudio para descubrirlo. Tú también puedes hallar el camino para que pase Jesús. De seguro, Él tiene en mente una forma única, especial, diseñada para ti. Espero que esta devoción matutina para jóvenes te haya gustado y sigas conociendo más de Dios. Que Dios te bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.